Música Eva María se fue buscando el sol en la playa En su maleta de piel y su bikini de rayos Ella se marchó y solo me dejó en cuentos de su ausencia Mientras yo vivo la pena de vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Apenas puedo dormir pensando en si ella me quiere Si necesita de mí por el amor que me quiere De bonita está bañándose en el mar, brocheándose en la arena Ella yo vivo la pena de morir por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Algo listo sin ti? ¿Qué voy a hacer ya? ¿Qué voy a hacer si Eva María se fue? Igual tú estarás, luna llena vas a ver Igual tú estarás, igual tú estarás Porque ese amor vas a saber, vas a suspirar Porque ese nombre tú lo vas a ver, vas a suspirar O te voy a exclamecer, vas a suspirar Vas a suspirar, es súper lejos para el sabrito ¡Suscríbete al canal! 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 la espada. Y si a duro, me has dado en el oscuro, mi negra en el oscuro, contigo vas a acabar. Alegría, acabas con mi alegría, pero hay que llegar el día que pagues por tu mamá. Y ahorita, así era mi madrecita, pero la dejé solita por seguirte en el final. Lamento, que verás mucho lo siento, pero mi arrepentimiento también ha llegado yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!